jajajaja yo no pase chequeo el Carlos, echa el juego lo vitó no mas no mas no 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 que pega todo despida las pelotas y se da aca volador y me tundo una pelota que mentira No, pero esto es legítimo de esta baile Uy, esto si no lo había jugado ¡Petit! ¡Ay, jue de puta, qué huevón! ¡Ahora está por abajo! ¡Ahora, la jamazana! ¡Ahora, la jamazana! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, no! ¡Aca pondré! ¡Se ganó! ¡Pasó de chimba, ¿no, Luque? ¡No, ya no a alcanzar! ¡Ya me eliminaron a mí! ¿Cuál es usted? ¿Qué número? Eh, 27-80 ¡Paila! Dos regresam a 8000, no eran, no eran dos regresam ¡Ah, no! 281 Casi se queda huevón No, yo sí me quedé muy paila, porque es que me, en esas rueditas del principio me jodieron feo, me mandaron bien para atrás. ¿Qué pasó? ¿Cuál es usted? 99.76 Cereza sandía, banano. Cereza sandía, banano. Yo quiero que salgara del círculo con panos. Cereza sandía, banano, cereza. Hijo de puta, uva. Cereza. Aunque estén todos unidos, huevón. Fácil, no tiene que pensar tanto. ¿El palito? No, frutas, huevón. Este es nuevo, este es nuevo. Este de las frutas es una mía. Uy, de la fruta eres un asco. ¿Sobrevivió has dicho? Sí, califique. Ah, lo único que... ¿Cómo hago para entrar? Ahora el juego, ya lo invitamos. Sí. Uy, está bien, el sonido todo bolígeno. Hay que bajar. Tijo que ya me gustó. Uy, ¿qué pasó? ¿Lo que cuál es? Personalice, personalice, personalice. Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. ¡Ay, ese va a ganar! Uy, no, ya... Corre el detrás de todo. Sí, la base. Claro, desde el bultico para allá iba. Sí. Son players al Wii. No sé qué toca hacer acá. ¡Pegarme! No sé qué toca hacer acá. ¡Ay, jueputa! ¡No! ¡No, malparida pelota! ¡Es una uva, güey! ¡Es una uva, güey! ¿Alguno que me diga...? ¡No! ¡Ah, en el chat! ¡Está en el chat para que acepten! Sí, 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 pero no me deja entrar. ¡Marica, el servidor me desconectó! ¡No, baila! ¡Ay, marica! ¡Usted es el único que le paró! ¡Marica, me acabó de sacar! ¡Marica, me acabó de sacar! Me dice, ¿ha sido desconectado el servidor? ¿Luc, qué pasó? ¿Quién pasó? Carlos S.T.F.K. Eh, pero yo estoy... ¿Ya acabaron? Sí, ya perdí. Sí, invité a Tango porque no me deja invitarlo. Pero yo no tengo a Tango en Steam. ¿Cómo que no? Si me hice la limitación, ¿entendés? Pero no, esto me da error. Que no puedo entrar. Yo no tengo... ¿Cómo es el usuario de Tango? Es algo como Freekitty. ¿Cómo? Freekitty. 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 ¿Cuál es el código? ¿El código de amigos? Sí. ¿Amigos? Hable como... Amo al Junior. Ah, pero ahí entró uno. Ahí entró... Y es 45. ¡El Rey! ¡El Rey! ¡El Rey! ¡El Rey! ¿Y esto que quede en el Rey? El Rey y homosexuales. Ah, ¿ya Tango entró con ellos? Sí. ¡Rey, Manuel! ¡Listo! Ahora sí. Acá no se pudieron cuatro contra cuatro, una mierda. No, ya, sí está chévere. Es mejor jugar contra muchos desconocidos a estar poniéndonos bravos entre todos porque hacen trampa. Esperan en la entradita para sacarlo a uno. No, pero es que hay unos juegos que son muy, muy fiascos. Uy, es tenable jugar. Marisa, pero a mí no me cargó. Está buscando jugadores todavía. Esperan en los juegos. Esperan en los juegos. Esperan en los juegos. ¿Luky? ¿Dónde me llamas? ¿Dónde me llamas? ¿Dónde? No, porque... ¿Dónde me llamas o no? ¿Dónde me llamas? ¿Dónde? ¿Qué trata es? ¿Sobrevivir? Sobrevivir. 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 Ya cuando vaya a llegar a la meta, le da al F4 para sacar los premios. ¿Y si le doy al F3? ¿Reclama más premios? No, no pasa nada. Oye, pero le está buscando ver muy largo, ¿no? Sí. Yo creo que se huyó esta mierda. Debe ser por mielo. Yo lo cancel y volvamos a hacerlo, ¿no? ¿No? No, no pasa nada. No, no pasa nada. Oye, pero está buscando ver muy largo, ¿no? Sí. Yo creo que se huyó esta mierda. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo también. Yo soy 10.45. 20.81. Yo sé la que hice a Dak, pero no ahí. Oye, ¿y cómo me cambió la ropa? Ahí en el ganchito. ¡Jue de puta! Me caí. ¿Hable bien que hay en el gancho? ¿Qué hay de...? No. No. Marita, este tablero está largo. Está una verga, güey. Sí, está re cero. Pasé, pasé. Me voy a llegar al skin de la palomita. Ahí va el pirata homosexual. No va a alcanzar, pirata. ¡Ay, hijo de puta! No alcanzó. ¡Jue de puta! ¡Qué entero de la entrada! ¿Listo, Rey? ¿Listo? ¿Listo? Rey. ¿Usted qué está haciendo? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Tak? Me pregunta a ver si ahora sí. ¿Quién pasó? Uy, ¿qué pasaron? ¿Hartos? ¿No, Hartos? No, porque usted no pasó. No. No, pasaron harto oscuro. Yo no. ¡Jaja! 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 ¿Alguno ya ha ganado? No, está arriba. No. Yo ya iba a ganar. No, Marika. Ahorita yo quedé en el top 4, pero baila. Yo iba a ganar y me sacó el hijo de puta juego. Ya sabes. Déjese meter las bolas ahí, Carlos. A ver este se ve a... ¿Quién se mete las bolas? De este así... De este así... ¡De este así! De este así... ¡16-06! ¿Quién es Carlos? Ahora sí, ahora sí. ¿En como eres uno? ¿Dónde está ya yo? Thunder, ¿no? Thunder, sí. No, 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 no. Los azules, tengo que atacar los azules y los amarillos están en la de Mala, güey. ¿El juego en qué consiste? ¿Poner las pelotas a los otros? Poner las bobras, meterlas en el color que es, güey. Ah, ok, en el color de una lista. Por ejemplo, ahí no se están moviendo a los rojos, güey. Sí. Uy, me caí. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ven, ven, ven! ¿Todos coronamos? ¿Todos coronamos? ¿Quién falta, quién falta? Yo, yo, faltaba yo. Ya ve a Carlos. Ah, es que los dos son rojos. Se eliminó. ¿Tengo algo? Yo no entendí un carajo, güey. Sí, sí, sí. Carlos se ve todo el chistoso corriendo detrás de una bola como, marica. Cuando va llegándose la key time, güey. Perdimos, marica. No, ¿qué pasó? Sí, yo pasé. ¿Y Kyo? También. Creo que... Ah, bueno. Bueno. ¿Qué? A robar huevitos. Ah, que esto es un asco, güey. Una mierda. Aceptan. Marica, es más importante defender que hacer. Uy, marica. Creo que somos rojos. ¿Rojos? De eso. Go, 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 go. Politorados. Avance. Chimpazo. No, no. Me salgo. Ah, yo estoy de Spectator. Ajá. Se salió Carlitos. Ya sé. Ya vengo, ya vengo. Ah. Ah. Perdón. Estoy defendiendo, yo estoy teniendo una Pichivaca. Tienes trazin la voz. No han podido, no han podido, no han podido conmigo. Dale, Thunder. Ay, el amarito se me robó un huevues. Sí, 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 sí. Aquí lo taqué, aquí. No, no. No, no. Yo no sé entiendo nada, güey. ¡A defender, Robos! ¡A defender! 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 ¡Robémonos uno de los amarillos! ¡De los azules! ¡Robémonos! ¿Cuál es el skin de Anikila? El del enano ¡Me saltó el recuñedor! ¡Me saltó! ¡Marica! ¡Ahí hay un huevo dorado! ¡Marica! ¡Cainan huevos! ¡Que baila! ¡Los huevos! ¡No! ¡Ya me salgo! ¡Me voy a abrir! ¡Venga! ¡Cojan los huevos del azul! ¡Ay! ¡Marica! ¡Los peinaron! ¡No! ¡No! ¡Para ahí la perdimos huevos! ¡No! 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 ¡Todavía se puede! ¡Todavía se puede! ¡No! ¡No! Hola, te verás locas. Sí, mi locas. Te verás locas. Bueno, pero voy a ir a comer. Vágalo, yo también. Ahí está mejor. Pero ahí sigue el grupo, sigue el grupo. ¿Quién está ahorita disponible? Yo, 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 pero estoy en paquete. Joder putas, me tumbaron. Espera, espera. Ay, ahora me cae como un marica. Ay, por ese lado aquí es que me va a rotundar. Me puse en 2K. Hijo de putas, me eliminaron en toda la línea. Me puse en 2K. ¿Qué pasa? Me puse en 3K. Me puse en 3K. Si, me puse en 3K. Teneban. Me puse en 3K. Teneban. las que todavía están ya terminaron o les falta no pues es que el juego marita no me ya que uno que está libre es el 1045 quiénes esperen que le mande la tenga le manden a la invitación a chichos a ver si puede entrar no es que no me deja ni siquiera salir del marica fuego me toca cerrarlo para poder salir pero ahorita está en alguna o sea no está bloqueado o que le sale no nada veo como todo el mundo juega pero no puedo jugar pero no puedo jugar es porque ya me sacaron entonces pero no me deja salir de esa partida entonces le oprimo ve y no no deja venga le invito a usted aquí está aquí ya cambié de control a ver si de pronto es por cable o algo ahí ya le mandé la invitación listo listo instantes faltaría que 1045 a ver cómo nos va en estas a ver qué bien que no me vaya a pagar es que no sé por qué me bloquea no sé si es por él por el control bluetooth no sí a mí no 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 Ay, ahora sí Vámonos, 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 vámonos Uy, hay un hijo de madre pero ya por allá lejísimo Listo Bueno, lo único bueno es que hay harto para calificar En esta primera ronda Mucho esfuerzo está metiendo Nooo Me gusta el del medio como batea de... Esto, chao Uy, chiquito Listo, ya terminé Yo también ¿Quién falta? Ángel Y me batearon otra vez ¿Cuál es el código? ¿10 en 2? 45 45 Ah, sí Ah, no, sí 45 Ya, 45 Pero te dicen... Uy... No, no, no... Salte... No, ya no alcanzé... Ah, baila Perdón, perdón Esos bastoncitos, toca saltarlos Sí, 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 sí No, no soy tampoco, pero... Ah... No me da la mano Bueno, 40 Va a estar como larguito Sí... Sí... Me sacaron un poquito... A ver... Cuál es... está que sea algo por equipos si es lo más seguro no 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 creo que no estoy en el hecho de ser aquí va a ser y el maricazo como el saco y 39 o sea que solo eliminar uno no pero no pero es porque si uno se cae no como me dan a botar a la pide de feo cuáles son ustedes 15 08 y 16 52 y 52 15 52 ah 15 52 jajaja ay jajaja me eliminé ahhh baila quien queda? ah ya no queda nadie No, no, porque me eliminaron ya. No, ahí toca salirme. Sí, ahí toca. Está chévere, ¿eh? Yo creo que sí era por el Bluetooth que me estaba fallando, porque ya con este me deja salir normal. ¿Con cable cierto perfecto? Sí, con cable no me molesta para nada. Listo. Verracho, güey. Sí, pero es que es sencillo. No, que el juego es sencillo. Sí, es muy sencillito, pero es muy bacana. Ah, estas puertas y cadirán. Ah, y el de estas puertas. Bueno, ¿quién capitanea? No, acá toca mandarse la puerta y el que pase. Acá yo siempre espero un poquito para que los demás abran la puerta. Pero se vuelven muy complicadas en las últimas puertas que todo mundo tratando de pasar. Pues claro. Por lo general en la del centro, todo el mundo corre para allá. Uy, no me tocó. Salgo de último. 45. Y yo el primero. Aquí casi todas las puertas se abren. Bueno, vamos por acá. Eh, pero sí, ahí hay. Uy, voy primero, último. No me vaya a fallar, esa no me falles. Puta, me fallo. Ay, pero esa será la otra. Uy, esos dientesitos no lo dejan pasar aún? Sí, no, no, no. Tocó saltar. A ver, tocó saltar. Pero, ¿qué? Me llanes a arrastrar. Puta, no me dejan pasar. Déjeme pasar. Estoy listo, estoy listo. Ya, ya, ya. Listo. 17. Ay, todo el mundo empieza a cogerse. Ay, no, no. No. Digo, lo más de bien. Bueno, pase. Listo. Ay, la verdad, con que salen una segunda. Ay, este sí no lo he jugado. No, este tampoco. El primer team, el primer grupo que quiere. El primer equipo que se... Ah, el que tenga más. Que compre más Jinx. Ah, ya. El que tiene la... Ah, lo gusta. Somos amarillos. Es el pedacito rosadito. O sea, el que tiene... El que tiene vainas rosaditos. Sí. Como así el que tiene vainas rosaditos. Ah, veamos. Es que como la lleva. Algo así. Ah, veamos. Pero como así quedó antes. Revisen cuando esté entrando. Listo. Quedan tres. Quedan dos. Dos, 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 dos azules. Un azul, un azul. Bien, bien. Ganó. Ah, ya entendí. La lleva, sí. Bien, la lleva. Eso está bacano. No. 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 Vamos a empezar, no sé. Creo que he jodido, nunca lo he jugado, creo que salen frutas. Solo califico a 13. 13, pero aquí la fruta es una natura. Uy, qué tocaso. No veo. ¡Ah! ¡Ah, la sandía! ¡No, no, no! ¡Sandía, no! No, ya cacó más, que no se asustó. Y tras de lucho viene ese tránsito que lo he combado, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡El cante, el cante! ¡El cante, el cante! ¡El cante, el cante! ¡El cante, el cante! ¡Bien, bien, bien! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mira, el cante, el cante! ¡No, ya, no llegaste! ¡No! 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 ¡No, paila, perdí! Es que me caí como dos Es que Digamos, la estrategia es Irse como por los laditos Porque si no, por todo el centro Paila Sí, el de ese sí Tocas por los laditos Vamos a ver 20-81 Ah, gol Sí, pero siete contra seis Sí, yo estaba mirando Vamos a hacerle goles Ay Ya va uno solo con esa bola Jaja, lol Es que sigo por allá, Soli No, 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 déjenme meter ese gol allá Ay No, no, no Uy, cuidado con la bola de fútbol Con la de rugby Ah, no, 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 aquí estoy No, 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 no Ágale, ágale, ágale Pégale, pégale Ay Ágale, ágale, ágale No, 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 no No, 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 no Bótelo, bótelo Y van los tres Y esto, como que a tiempo Estras Faltan 11 segundos Eso, defienda, defienda, defienda Ese gol de última hora fue excelente Ese gol de última hora fue excelente Última ronda Última ronda Y ya es Tal vez el que se pueda Y nos fuimos No, 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 no No seamos tan Noo No, 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 no No, no Está a punto No, no, no Voy a comprarme una ropita, primero, antes que todo. Listo, vamos a traer la piqueta. Bueno, yo juego este y salgo. Sí, yo creo que también termino este y también termino. Ese jueguito está muy chévere. ¿Vas a hacer ahorita o...? Ah, pero... Ese es otro. Error de conexión. Ah, ¿ese salió? Sí, me sacó. A mí también me pasó varias veces eso. No, pero es del server como tal. ¿Ustedes sí estuvieron normal? Sí, sí. Nosotros estamos acá en la partida. Ah, listo. No te lo espero para... Ah, pero ustedes tienen que la última, ¿cierto? Sí. Sí. Entra. Juego una última por... Uy, ¿qué le pasa? A ver, la conexión con el servidor como que se cae dentro, es como que... ¿Bajé? No bajó. Ay, ahora me quedé. ¿Primera vez que pasó? ¿No? Sí. Pasé. Justo faltaban tú. Uy, este hace rato que no lo jugaba. Que calificaban todo, no? Sí. ¡Suscríbete! Este es el que si uno se cae, lo eliminan. Suave por este lado, suave por este lado, suave por este lado, por este lado, suave... ¡Upa! ¡Bien! Flawless victory. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Me tiró. ¡Tarararán! ¡Tarararán! ¡Tanchanchan! ¡Tanchan! ¡Ay, madre mía! ¡No! ¡Uy! ¡Eliminado! Sí, es que... ...que ya acabo eliminado de una. ¿Cuál era el...? Ese que debe ir jugando obstáculos. ¡Ah, ya! Aquí estoy jugando... Yo estoy en F. Donde... Ahí... Aquí está. Aquí está. ¡No, no, no, no! Ahí está sumado, no, no... Listo Voy saliendo por cero, si Listo, gracias, lo mismo Bien, bien, bien No, no, no Bien, bien, otra vez, otra vez Los rodillos, no, pero ¿por qué los rodillos se mueven tanto? Ya, los rodillos también me van a ver Ay, me tocaron No, 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 no Seguí ahí, hermano yam 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 y y ya está a punto de llegar y ya está ¿Están en Fall Guys o ya salen? No, yo estoy acá terminando esta partida, pero pero salgo ya Ah, listo, vale, hablamos más tarde Listo, listo, Kyo Vale, chao Woohoo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no, no! ¡Gracias ! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenía que ver el tío. ¡Suscríbete! 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 Retiro, 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 retiro No, osea no se fue para recoger gente No, osea no se fue para recoger gente La estrategia Todo lo amarillo Lepre esta Si,ล arithmetic Aqurise Lo Billy Liar ¿Qué! A ver Lo �� Bu Los ¡Suscríbete! 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 ¡No seamos tan bolas! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, veamos por la EFE.